El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludos motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Aquí les cantamos la verdad, les decimos cuántas son cinco, como dicen aquí los de Santander, como decimos en Santander. Y tenemos bastante información con respecto al impuesto de vehículos, con respecto a la captura. La captura no, a una banda de ladronas que llaman las pechugonas, actúan en la Ciudadela Real de Minas, en uno de los supermercados de la Ciudadela Real de Minas, robando licor. Los sacan de las cajas y se las meten no sé dónde, por allá debajo de la... pero de todas maneras roban. También les mostraremos cómo debemos estar alerta a todos los ciudadanos y denunciar cualquier acto de sospecha de una persona, de las motos, de todo, porque resulta que el ELN, ustedes saben que son terroristas, matan, joden, hacen daño. Y ahora quieren celebrar los 50 años llevando 3 mil personas al Carmen de Chucurí. Los del Carmen de Chucurí no los quieren dejar entrar. Están diciendo que así como ellos han matado gente, con minas, quiebrapatas, con desplazamiento, emboscadas, a mansal, van matados campesinos, los han desplazado, que también pueden hacer lo mismo con los sindicalistas y que también pueden hacer lo mismo con los que van a celebrar los 50 años allá en el Carmen de Chucurí. Les vamos a mostrar también cómo actúan las ratas en un video robando a un anciano, un anciano que en el centro de Bucaramanga bajaba por la calle 33, entre carreras 16 y 17, y cómo la gente es insolidaria, no actúa. La gente parece que estuviera a favor de los delincuentes. Solo después de que lo roban es que ahí sí aparecen, pero mientras estaban robando el viejito y lo tenían en el piso, nadie actuó. Los ratas, uno se fue impunemente y el otro se quedó mirando cómo robaban. Les vamos a mostrar también cómo fue capturado el asesino que violó, mató y robó a su exnovia, porque ella no quiso seguir viviendo con él. Los campesinos que reciclan las adoquines o las piedras que quitan de algunas vías de Bucaramanga y que a ellos los convierten en material para hacer caminos, para arreglar las vías de sus veredas. También en Barranca Bermeja, cómo unos atracadores robaron en un pleteo 9 millones de pesos. Increíblemente, el juez de control de garantías los dejó libres. Que no, que ellos no constituían un peligro, los dejaron libres. También les mostraremos cómo los estudiantes de Santander pueden aprender a formular propuestas para evitar la picadura del zancudo y también para combatir el criadero de mosquitos a través del Zika, los que producen el Zika, en un concurso. Los 30 metros que rodó una mujer motociclista en la autopista ayer, que hubo tremendo trancón, por culpa de una alcantarilla sin tapa que los del acueducto no han querido tapar. Y ahí es donde están los del sindicato, tanto que alegan, tanto que joden, pero sí no son capaces de joder para que arreglen las tapas de las alcantarillas que quedan levantadas y que, en este caso, le produjeron graves lesiones a una motociclista. El alcalde Rodolfo pide ayuda, o le están pidiendo mejor ayuda al alcalde Rodolfo, las madres de un jardín infantil, Rayitos de Luz, donde atienden a los niños de las vendedoras ambulantes, de las prostitutas, niños que están en condición de vulnerabilidad. La crítica problemática de la salud y del pueblo santandereano que denuncia el defensor del pueblo, Cadir Piloneta. Entonces, comenzamos. Vamos a tratar de entender, con una nota que presentaron en Noticias Caracol, de cómo usted puede pagar el impuesto departamental de vehículos, tanto de las motos como de los carros. ¿Cuál es la tabla? Porque ya no van a cobrar ese acobro abusivo que estaban haciendo, sino que ahora como que van a ser más racionales, pero están locos todos, todavía nadie sabe nada. O sea, todavía no paga el impuesto. Espérense que clarifiquen todo. Buenas tardes. La gente se sigue preguntando por qué, independientemente de que se haya ajustado el avalúo de los vehículos, los carros se están incrementando, cuando la tendencia es a que el valor bajen. También la gente dice qué hacer si el rango de su vehículo para la liquidación del impuesto aumentó. Y si ya pagaron, se les va a reembolsar el excedente. Y también, si hoy tienen que hacer un traspaso, bajo qué fórmula, bajo qué tabla, los van a liquidar la respuesta a esta serie de dudas en el siguiente informe. Nuevo ajuste del avalúo en un 6.7%. Este será el tope máximo sobre el que podrá incrementarse el avalúo de su vehículo para este año. Sin embargo, la gente se pregunta. No tiene ningún sentido que el vehículo siga aumentando de precio, porque es un bien que ya, pues obviamente, ha tenido un recorrido. Pues es un atraco que hace el gobierno, porque imagínense, uno con un carrito viejo y subiéndosele todos los días los impuestos del 6.5%. El gobierno da esta respuesta. Las condiciones técnico-mecánicas de un vehículo son las que más le aportan al valor comercial del vehículo. Y esas son las que son consideradas en las tablas que tenemos en este momento. ¿Cuáles son los rangos para pagar el impuesto? Si su vehículo está entre los 42 millones 673 mil pesos, tendrá que pagar el 1.5%. Si está entre los 42 millones y los 93 millones, tendrá que pagar el 2.5%. Y más de 93 millones, tendrá que pagar el 3.5%. ¿Qué pasa si el vehículo cambió de rango a la anterior tabla? Según el Ministerio de Transporte, se mantendrá el precio del año 2015 y sobre ese valor será la liquidación para el pago del actual impuesto. ¿Y los que ya pagaron el impuesto? Gabriel Gómez necesita hacer el traspaso de su vehículo, por eso pagará lo que por ahora estipulan las tablas. Que sea cierto, porque eso estamos, mejor dicho, mal así, porque el sueldo subió muy poco y los impuestos sí, elevadísimos. La ministra Natalia Abellio aseguró que a estas personas que pagaron más de la cuenta se les devolverá el excedente, solo que se deberá realizar un trámite que aún no está establecido. ¿Qué pasa si hoy necesito vender el carro y hacer el traspaso? Les aconsejo es, paguemos en el momento como están los precios. Sin embargo, deben estar pendientes, siempre les hago la recomendación, más o menos en abril, a ver si han modificado valores. Hacia arriba o hacia abajo siempre quedan más liquidados. Debe dirigirse al supercade, hacer la reliquidación. El compromiso del gobierno es que la nueva tabla que saldrá la próxima semana tenga un ajuste del 6,7%. Recordemos que ante la polémica desatada por la tabla que aumentó en algunos casos, hasta en un 50% del avalúo de los vehículos, el gobierno decidió en las últimas horas ajustarlo a la inflación del 2015, es decir, en un 6,7%. Se calcula que más de 2 millones de vehículos en el país deberán pagar con este nuevo ajuste. Bueno, esto es lo que dicen Noticias Caracol nos contó. O sea, pagar el impuesto solamente si usted va a hacer el traspaso del vehículo con la tabla como está, pero le va a salir muy caro. ¿Por qué? Porque en el departamento o aquí en Bucaramanga, en el caso de Santander, la casa del libro, total del libro, le está liquidando sobre la tasa anterior, la tabla anterior que dio el ministerio. No con la reliquidación que tienen que hacer del 6,7% el incremento nada más del impuesto y de acuerdo a la tabla de valores de los vehículos. O sea, una moto no puede pagar tantísimo como estaban pagando, como nos querían pagar, perdón, cobrar. Entonces, por esa razón hay que tener mucho cuidado y yo les recomiendo esperar a ver cuántos tenemos que pagar por el avalúo del vehículo. Saludos. Saludos para los amigos de Cordesán, que nos están sintonizando, para Néstor Arturo Suárez, director de la Corporación para el Desarrollo Artístico, Cultural y Social de Santander. Néstor Arturo Suárez y su orquesta. ¿Tropi qué? Tropi Orquesta, muchas gracias. Saludos también para los amigos de Intercel, para Daniel Fernández, de Giovanna Fonseca, y para Carlos León, que nos están sintonizando en la carrera 18, 33, 71, donde usted consigue accesorios para celulares, hay ventas por mayoría de tal también. Para Sergio Aparicio Camacho, gerente general de LIS, que es una empresa que le trabaja a deprisa, bueno, creo que es, en la carrera 22, 18, 24, Sergio Aparicio Camacho, que me dio la tarjeta para que lo saludara, y lo mismo que los amigos de Enseñanza Álvarez. Mire estas viejas ladronas, estas desgraciadas viejas miserables, cuatro, entraron a robar a un supermercado que queda en la ciudad de La Real de Minas, un supermercado grande, las cámaras las pillaron. Las viejas no sé, pero el truco que tienen es sacar el licor de la caja, metérselo no sé por dónde, y vea cómo roban. La policía ya las tiene identificadas y van a capturar esas vías sinvergüenzas que al parecer son del mismo sector. En este video se observa cómo tres mujeres llegan hasta un supermercado ubicado en la ciudad de La Real de Minas de Bucaramanga y comienzan a hurtar botellas de licor. Una y otra vez, las mujeres llegan hasta el sitio donde está el licor, bajan las botellas, le quitan la caja y guardan lo hurtado entre su ropa. Este tipo de delitos se presentan teniendo en cuenta que, en efecto, hay una cámara que los plasma y por parte de personas que llevan, digamos, prendas de vestir abundantes. Es importante pedirle al dueño de los establecimientos públicos que fortalezcan su parte interna de seguridad con empleados que correspondan para esa función. Para las autoridades, esta denuncia está siendo analizada por expertos de la Sijín para poder identificar plenamente a los integrantes de esta banda conocida como Las Pechugonas. Que con base en el video, y ojalá se logre la denuncia del dueño del establecimiento público, del lugar comercial, se pueda establecer un proceso de investigación que nos permita señalar y responsabilizar a la persona que en el video aparece, que es la que se está hurtando los elementos. La policía, además, hizo un llamado a los dueños y administradores de tiendas y supermercados denunciar a tiempo los hechos para que la investigación sea más efectiva. Pues yo creo que con el video sería oportuno que se denunciara, porque igual el video que ya aparezca dentro de un circuito cerrado de cámaras se constituye como una prueba fiel de los hechos que ocurrieron. Según las autoridades, el hurto de mercancías en tiendas del área metropolitana de Bucaramanga aumentó en un 14% en el último año. Bueno, viejas ladronas miserables, por eso es que las van a judicializar, las van a coger ratas miserables, por esa razón que estamos aquí. Seguimos en impacto. Mire, voy a saludar a Chirley Velázquez, que nos está sintonizando. Lo mismo que para Fabián Enrique Contreras, que nos envió unos videos buenísimos. Muchas gracias. Gracias a Don Clemente, de Clásicos y Antiguos, a la periodista Ruby Morales, a Marisol González, en la ciudad de Medellín, y a los amigos de Enseñanza Álvarez. Recuerde que Bucaramanga próximamente va a ser sede de un evento de motos custom y alto cilindraje. Van a ustedes poder ver las Ninja, van a poder ver las Harley Davidson, las Touring, las BMW, todas las motos clásicas. El 14º Encuentro Nacional de Motos Custom y Alto Cilindraje en Bucaramanga 2016. Se va a celebrar en CENFER del 18, 19 y 20 de febrero. Por eso usted debe pedir información a esos números celulares que aparecen allí, o si no, pedirle la información e inscribirse desde ya en Suzuki Motoriente, para que pueda participar en este gran evento. O si usted quiere ir solamente como espectador, puede ir a CENFER, pagar la entrada de los tres días, o la entrada día por día, para que disfrute el evento. Seguimos. Como ciudadanos, todos los ciudadanos, todas las personas, debemos estar alerta. Hay gente que ve que se está cometiendo un delito y se hacen los locos. No denuncian, no graban. Deben, de todas maneras, es muy fácil grabar todos los días. Miren la actitud sospechosa del individuo tal, 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 que todos los días es esto. Hay que narrar todo eso, grabar los videos, sobre todo videos, para que podamos, con las placas de los carros, los videos de las motos, de los carros, de la actitud sospechosa de las personas, podamos presentárselas a la autoridad para evitar que a usted, en su cuadra, en su barrio o donde sea, le vayan a matar un familiar, un hijo, un vecino, o lo vayan a dejar mutilado, o lo vayan a dejar en graves condiciones, porque usted se quedó callado, usted fue indiferente y no se vayan a tener un cargo de conciencia. No denunció a tiempo las cosas. Por eso, ante el supuesto paro armado que quiere hacer el ELR en toda Colombia, a partir del lunes, por cuatro días, debemos estar muy, pero muy pendientes para evitar una tragedia. Este es el llamado que hace el comandante de la policía o el director general de la policía, Rodolfo Palomino, quien ayer estuvo en Bucaramanga. El comandante de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, aseguró que las medidas de seguridad fueron redobladas en vías, edificios públicos, infraestructura petrolera y terminales aéreas y terrestres ubicadas en los departamentos de Santander, Arauca y Norte de Santander, por la convocatoria de un paro armado de la guerrilla del ELN a partir del 14 de febrero. Es mantener una actitud muy alerta, impedir a toda costa que vaya a haber cualquier tipo de perturbación a cualquier derecho, el de la locomoción, el del trabajo, de cualquier índole. No lo podemos permitir. Y no es solamente el compromiso de esta policía, de nuestro ejército, de nuestra Armada, Fuerza Aérea, del gobierno, sino es el compromiso de todos los colombianos. El general Palomino dijo que la guerrilla del ELN se hizo responsable del atentado en Cúcutá. Por eso, en esa ciudad, los operativos eran más constantes y se ordenó restringir el tránsito de motocicletas en horas de la noche. No podemos permitir que haya bandidos que quieran perturbar los legítimos derechos de los ciudadanos. Seguimos, y particularmente al ELN, asestándole importantes golpes como el logrado hace dos días en Ocaña. Un bandido alias Tintín. Nueve años de estar asesinando policías y soldados de la patria, de estar extorsionando a comerciantes, a pequeños y humildes campesinos allá de esa zona de la provincia de Ocaña. El oficial dijo, además, que es necesario que los habitantes del oriente del país colaboren con la información que dé con la captura de los responsables del atentado en la capital norte santandereana. Atentar... Por eso debemos ayudar mucho nosotros, porque cuando atentan contra un policía, contra un soldado, están atentando contra un familiar mío, contra un vecino mío, contra una persona que yo estimo, una persona que me dé esa mi consideración. Entonces, es importante que usted denuncie cualquier acto y no podemos permitir que los bandidos, los delincuentes, haciéndose algunos llamar como sindicalistas y otros como exguerrilleros y otros como disquefacilitadores de paz, vayan a celebrar tan poco en el Carmen de Chucuridis, que van a llevar 2.000 a 3.000 personas en buses y camiones para disquecelebrar los 50 años del asesinato del cura Pérez. Increíble, ¿no? Pero, ¿será porque no celebran llevándoles mercados? Bueno, es que ningún daño, ninguna cosa que haga van a reparar el dolor que le causaron a las viudas, a los hijos, a los campesinos que le quitaron una pierna, que le mataron el familiar, que le violaron la hermana, que le robaron las vacas, que le robaron las gallinas con las cuales se alimentaban. Ninguna plata al cazar. Por eso que los sindicalistas vayan, están diciendo que les tienen preparado una cuestión especial, un recibimiento en caso de que lleguen a hacer eso y a colocar un monumento allá del cura. Eso es lo que están diciendo. Se acaba de presentar disque un accidente, me están diciendo en este momento, que se acaba de presentar un accidente con tres muertos en un puente de 130 metros de altura que están construyendo la vía a San Andrés, en Santander, en la vía San Andrés Pagote. Se cayó una pluma y confirman que hasta el momento hay tres obreros que fallecieron. Dios quiera que no haya habido más, pero también hay... En Lagos 2, en Lagos 1, perdón, los del Acueducto joden, los del sindicato también joden y se ganan sueldos millonarios. El gerente gana 35 millones de pesos mensuales. Se gana tres veces más el sueldo de lo que gana el alcalde de Bucaramanga. Hay miembros del sindicato que pelean contra el alcalde, pero ¿por qué pelean? Porque el alcalde quiere bajarle los sueldos. Y sindicatos, unos disquedirectivos que se ganan de a 12, de a 10, de a 8, de a 5 millones de pesos, es increíble. ¿Y por qué no trabajan? Vea, lleva más de... ¿Cuántas horas? Perdón, la pérdida de varios litros de agua desde las 3 de la tarde, a pesar del llamado, no hay respuesta de atención por parte de los funcionarios del Acueducto. A esta hora, todavía en Lagos 1, no han hecho eso. Seguimos. Mire cómo también... Usted puede evitar el robo de su moto. ¿Cómo lo puede evitar? Con este localizador Magitrat, porque en tiempo real, desde su celular, usted puede apagar la moto, la puede seguir, por dónde la llevan, por dónde van. Por eso es importante que usted llame ya a 320-832-0584. Si quiere, llame ya mismo, que hay una persona esperándolo y le puede dar información. Si no, llama mañana, sábado, que también hasta en la tarde lo van a atender. Magitrat, el localizador antirrobo para moto. 320-832-0584. Mire este video que a usted le va a dar rabia. Yo no sé, pero yo soy muy atrevido. A mí yo veo a alguien que está robando y yo me le voy con toda. Eso sí, hay que evaluar la situación. Pero mire cómo los ratas, el uno le pasa el bolso a otro para robar. Están esperando que pase alguien, sentadito ahí como si nada. Después, lo sigue y le manda la mano al bolsillo y lo tumba, le roba las cosas. Y muchas personas se le dieron cuenta y se quedaron callados. Y el ratas, el otro, se queda ahí, el compinche se queda ahí como si nada. Mire este robo tan miserable que ocurrió en la calle 33 entre carreras 16 y 17 por la plaza de Mercado Central. Aquí vemos cómo un rata para el aire de grabación. Póngale ahí, mire, cómo le entrega el bolso al otro rata de azul. Déjenlo rodar el video ahora sí. Cuando vio a la víctima, se hace el loco, se hace el loco y ve a la víctima que es un abuelito que va caminando por la calle, lo sigue, le va a mandar la mano, tal, lo roba. Y vea el otro de blanco también es rata, mire, ese de blanco también es rata, vea, ese de blanco también es rata. Se hace el loco el que pasa y no se quema, así vea. Sí ve, sí ve, sí ve y se queda que hace que el que mire. Y mire los que están en ese parqueadero no hacen nada. Luego mire, ese señor sí salió corriendo a buscar el gordo a coger al rata y el rata salió corriendo el abuelito todo golpeado y ahí sí salieron supuestamente y el otro rata en el azul se quedó quietico allá, se quedó quieto el miserable buscando a ver a quién, quién hace para actuar, mejor dicho, estas bandas son las que están azotando el centro de los alrededores de la plaza del mercado central. A veces actúan por la carrera 16, a veces por la 17, a veces en la calle 33, a veces en la calle 34. Son cinco o seis ratas que con estos videos yo quiero, vamos a pasárselo a la policía para que judicialicen a estos delincuentes que siguen robando. ¿Qué tal que hubiera sido mi papá o mi abuelo? Uy, yo me divierto de lo lindo haciendo lo que me han enseñado para los que me han entrenado también, darle duro a las ratas. Bueno, qué miserable, ¿no? Vea, nadie hizo nada, vea. Ahí se pusieron para darle el delito que cuántos llevaba, que qué le quitaron y vea, miserable, ¿no? Pero nadie hace nada tampoco. Lo único, el señor es gordo que salió corriendo. Mire desde el comienzo otra vez cómo fue, colóquenmelo desde el comienzo, venga para acá y colóquenmelo desde el comienzo. Vea, el rata está sentado allá con el bolso en la pared. El otro de azul está ahí esperando. Le pasa el morral al otro. Vea al abuelito, vea la potencial víctima. Se le hace loco, el abuelito sigue tranquilamente, se le baja la andén y el otro tenga. Y mire el otro cómo se para el que está en la puerta del otro compañero del compinche, vea. ¿Sí ve? Mírelo. Miren, no hace nada ni nada sino que se hace el loco que no pasó nada, pero son tres ratas. Ese de camisa clara y gorra, ese que tumbó el abuelito y el otro que está allá. Y vea, gracias a Dios por la oportuna reacción de este gordo, pero bueno, así roban en el centro de Bucaramanga y que ahí tienen que tener muchísimo cuidado. Cuando usted va a cambiar el aceite de su moto, no compre lo más barato porque lo barato le sale caro. Resulta que hay mecánicos y hay cambiaderos de aceite que están comprando los tarros de aceite Motul, que es el más caro de Red Sol, bueno, de cualquier marca de aceite. Los compra los tarros dos mil o tres mil pesos. ¿Para qué? Para remasar aceite chimbo, aceite chiviado, aceite maluco. Cuando le echan, usted pregunta, ¿cuánto vale este tarro de aceite original? Motul, vale treinta mil pesos. Pero resulta que allí se lo venden más barato, se lo venden en veinte mil o en quince mil pesos. Y claro, yo me voy para allá. ¿Y qué pasa? Le echan un aceite malo que le funde el motor. Por eso, vaya, cómprelo donde, esos tarros los pican, los rompen, les dañan las tapas para una vez usados, para que usted no sea víctima de un robo y que le dañen el motor y cuánto le vale su motico. Por eso, vaya, cambia en un sitio de confianza el aceite, motolubricante La Concordia, motolubricante Santa Fe. Bajando por la calle 50 de la plaza de mercado La Concordia, antes de llegar al parque de las motos entre 18 y 19, está a la mano derecha, motolubricante Santa Fe. Ahí está Margarita y Marcos, que los atienden con todos los muchachos, con Sergéi, porque hay de todas las marcas de aceite para todas las motos. Seguimos. Después de eso, bueno, vamos con lo que les tenemos para los televidentes que son que compren los útiles escolares, perdón, la carta a la Suprema en Carbonileña, mañana los almuerzos también, hay almuerzos corrientes, el domingo hay almuerzos a la carta. También hay las hamburguesas de la Soberana, la Magnífica, son espectaculares, dos sándwiches que son el Altísimo y el Mandatario y el Dominador que es un perro caliente, espectacular, pregunte por la carta en Carbonileña y no se le olvide que los martes y jueves son de promoción en Carbonileña para que hay dos por uno. Seguimos. Para que usted tenga la posibilidad de comprar útiles escolares más baratos, ¿usted dónde va? Pues a Papelería y Granero Oriental, ¿sí? Papelería, tuisa y Granero Oriental porque es más barato y encuentra de todo, además buena calidad, no hay calidad maluca, ojo que la feria escolar de no sé dónde, de Jumbo, de, bueno, de lo que sea, no sé, no sé por qué, la plata esa no se queda en gente de empleo de aquí. En cambio, en Papelería, el Trici, Granero Oriental, sí. Lo mismo que los seguros debe comprarlo usted de manejar para que no le salgan chimpos y además para que sean de más confianza. Los cascos y los chalecos en Chipichapé, Santanderiana de cascos y por plaz, en la carrera 18 con calle 48 y en la calle 50. Bueno, también para que usted haga una buena carrera, hágalo en Fundamil, la Fundación de Militares en Retiro de Cosamiro, Fundamil, para que haga la carrera de técnico judicial y pueda ingresar a la Armada, al Ejército, a la Policía. Y también, cuando quiera pedir un taxi, pídalo en una empresa de confianza, en Transporte Bucarós. Llame a Móviles Bucarós al PBX 645 2222 o 634 7777 y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad con servicio de crédito y tarjetas en convenio con empresas. Transportes Bucarós, taxis y telecarga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al Poromayor y al Detal en papelerías Graner Oriental y papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Porplaz, Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Porplaz. En Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis Fundamir Institución Educativa para el Trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal Cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir En el transporte ilegal ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Ahora sí vamos a mostrar el rata que queríamos mostrar ayer que lamentablemente nuestro equipo no nos permitió mostrarlo bien El tipo ¿Cómo se llama? Que mató violó y robó dos millones de pesos en efectivo una plancha un cascaredo miserable también a una mujer que había sido su novia porque la señora como que detectó que el tipo era maluco una señora separada lo echó entonces el tipo fue se aprovechó de que estaba sola y la mató ¿Cómo fue el hecho? Cuatro meses duró la investigación de las autoridades para poder lograr la captura en Cúcuta de William Carrillo García responsable de haber asesinado en el municipio de Piedecuesta a Diana Marcela Mantilla el pasado 7 de octubre Con algunos indicios con una muy buena labor de inteligencia y de investigación se logró darle captura a este sujeto y ya también fue dejado a disposición de la autoridad competente para que defina su situación jurídica Según el coronel Reinaldo Rojas este hombre para desviar la investigación del crimen hurtó dinero en efectivo joyas y otros elementos de la víctima para hacerle creer a las autoridades que la muerte de Diana Marcela fue por un robo Es importante este resultado porque infortunadamente y no solamente acá sino a nivel país se han incrementado el tema de muerte de mujeres o feminicidios y aquí damos una respuesta contundente en el tema investigativo para que no quede impune este delito que tanto afectó a esta familia El crimen de Diana Marcela Mantilla fue de tipo pasional según las autoridades Dentro de las informaciones que obtuvimos si habían tenido alguna relación eran conocidos y pues eso fue como el punto de partido para nuestras investigaciones Un juez de Bucaramanga envió a la cárcel a William Carrillo por haber asesinado a Diana Marcela Mantilla a pesar de no haber aceptado los cargos en su contra que le imputó la fiscalía Miserable pero allá me lo están tratando muy bien démele un trato especial de lo que ustedes saben darle a los ratas a los cobardes allá en la casa de Modelo muchachos ustedes que están en la sintonía Saludo motero para ustedes Dios me los bendiga y que ojalá piensen en salir de la situación ponerse en manos de Dios pedirle perdón al Señor Jesucristo entregarse a Él y salir renovados y verá que el Señor Jesucristo no los va a abandonar a ustedes los va a tratar bien los va a tratar como ustedes merecen a sus familias porque el problema no es que ustedes estén presos es que ustedes hacen que hay presos también a la familia cuando cometemos algún error porque la familia es la que más sufre más que ustedes es la que sufre la familia también mire como sufrió un señor hoy que se dedica a hacer poesías y a vender poesías a mil a dos mil pesitos ahí al lado de la casa del libro total la casa cultural este señor pasaba como dice la ley por la zona peatonal por la cebra pero que pasa en la zona peatonal frente a la gobernación de santander y en todas partes los motociclistas son los primeros que pasan chuzados no respetan la zona peatonal no le dan prioridad al peatón y cuál es el problema como este taxista que lo vamos a mostrar ahora le pegó al abuelito lo tumbó ahora el taxi va inmovilizado tiene que pagar grúa tiene que pagar como es por accidente 25 mil pesos diarios en los patios pero cuántos días va a pagar mínimo 10 días y eso que se apure en ir a sacar el carro de los patios ¿por qué razón? porque la fiscalía ya no es el tránsito sino la fiscalía la que autoriza si usted le da el carro pide el carro en calidad de depósito el carro queda vinculado a la investigación pero se lo entregan a usted provisionalmente pero mínimo 10 días 10 días eso es mucho ¿qué va a hacer el pobre dueño del carro? ¿qué va a hacer el taxista? ¿con qué va a comer? ¿por qué? por no ser prudentes por no esperarnos y eso le pasa a muchos motociclistas que atropellan en las zonas peatonales a los peatones pero también es cierto que hay peatones que no usan la zona peatonal en este caso el señor sí la hizo la zona peatonal la atravesó pero el taxista le pegó gracias a Dios no fue grave pero de todas maneras el carro ha inmovilizado porque el señor se lo llevaron en la ambulancia reporta el periodista presentador del canal TVC Juan Carlos accidentes de tránsito como este se presentan a diario frente a la gobernación de Santander donde los conductores no respetan las señales de tránsito especialmente no respetan las hebras cuando el peatón lleva la vía el llamado es para las autoridades de tránsito para que por favor pongan aquí policías acostados y eviten que se presenten más accidentes como este en esta vía principal de la ciudad que cuando ya lo vio encima ya lo alcanzó a levantar y por el abuelito venía para acá también no volteó a mirar para allá esta cita fue que se quedó cuando ya lo vio ya lo alcanzó a levantar yo venía aquí al lado del taxi en mi moto yo paré en la cebra pero el taxi no paró y entonces en ese momento venía cruzando un peatón el cual el señor taxista no lo respetó y se lo llevó por delante el culpable es el señor taxista porque es una cebra que hay que respetar toda la cebra hay que respetarla porque son para los peatones estar más pendiente acatar las señales las normas de tránsito porque es lo único que exige la ley para que no sucedan esas cosas que siempre el que lleva del bulto es el peatón yo paré y el taxista no paró pero también por el lado de él pasaron yo me di cuenta también del accidente por el lado de él pasaron muchos motociclistas pero a toda increíble y eso que es una cebra muchachos no nos arriesguemos señores de los carros y de las motos así el peatón comete una brutalidad y no vaya por la cebra tratemos de parar porque el que lleva del bulto es el que golpea ¿por qué? porque va a ir movilizada la moto del carro y que el problema para salir del proceso de la fiscalía mínimo son cuatro años mínimo cuatro años porque es que hay cantidad de accidentes sobre eso y la fiscalía no da basta entonces los investigadores tampoco demoran muchísimo evitemos evitemos y bajémosle a la velocidad por favor como el barrancado de hermeja ah no perdón vamos con esto unos campesinos de una vereda del norte de Bucaramanga de la vereda Nueva Bosconia hombre se dieron cuenta que en Cañaveral estaban levantando la zona de adoquines en la zona de la recuerdan allá de la clínica Carlos Arcila Lule pues le dijeron a alguien que por favor les trajeran en la boqueta eso o a los constructores de la vía pues se las llevaron a esos campesinos y miren estos campesinos es tesoro para ellos porque con eso adoquín arreglan y construyen la vía para evitar que en el invierno su vía se vuelva un loasal intransitable Para muchas personas en Bucaramanga estos son escombros y piedras sin ninguna utilidad pero para los habitantes de la vereda Nueva Bosconia son la oportunidad de tener una vía digna para comunicarse con la ciudad Para nosotros esto esto es lo más importante que podemos tener para arreglar una vía nosotros para ellos es mugre para nosotros es lo mejor para arreglar la vía nosotros pedidos que nos reglan boten todos los mugre aquí 40 o 50 bolquetas de eso nosotros necesitamos eso aquí para arreglar nuestra vía Ellos se han puesto en la tarea de recoger estos adoquines desechados en la repavimentación de las calles del sector del bosque de Florida Blanca para construir las huellas necesarias en sus veredas Claro a nosotros nos sirve el 100% eso porque arreglamos nuestra vía o sea nosotros aquí para venir o venga alguien aquí a nuestra vereda y que alguien pueda subir en un carrito arreglarla para la comunidad y para todos los que vienen La mano del propio campesino que labra la tierra de esta vereda es la misma que acomoda los adoquines para abrirse camino al progreso Esto es muy bueno esto es mejor que un pavimento que una huella que prácticamente no ha tocado todo como vemos aquí estos muchachos que están tirando pica y pala y poderlos acomodar porque la ayuda del gobierno tampoco es una ayuda para eso Pero mientras estos campesinos hacen un esfuerzo para transportar este material hasta sus vías veredales la empresa constructora al servicio de Metrolínea prefiere botarlo en el carrasco negándoles la oportunidad a esta comunidad de tener vías propias Y prefirieron desecharlo el 90% de este adoquín lo están botando y nosotros en este sector de Florida Blanca donde tenemos vías totalmente en mal estado desafortunadamente no nos han donado ese material para nosotros tener una vía en buen estado Esta falta de voluntad por parte de la empresa constructora le ha impedido a los habitantes de Nueva Bosconia construir dos kilómetros de huellas en sus vías Oriente Noticias quiso hablar con los representantes de la entidad pero argumentaron no estar autorizados para hablar del tema Increíble ¿no? Alcalde de Florida Blanca con las bolquetas de la empresa del aseo con las bolquetas del municipio háganles el favor mire la empresa constructora que miserable eso se llama hacer ruines prefieren botar en un botadero esos adoquines que regalárselos a los campesinos para que construyan las huellas solamente por donde pasa la llanta de la moto o la llanta de el carro y en los sitios donde más se daña la vía que son donde ahí se represa el agua o en las cuestas que cuando el agua llueve y así y vieron los campesinos a pico y a pala que bendición de Dios Dios bendiga a todas esas personas que hacen lo mejor por otras personas y Dios bendiga también a los constructores que les ayudan y les llevan ese adoquín o que al menos que les presten una motoniveladora para raspar y colocar la vía planita y ellos puedan colocar el adoquín bien y puedan hacer la placa huella que bueno Dios les bendiga y de verdad que es una bendición contar con nuestros amigos campesinos que traen los que cultivan la tierra y nos traen la comida si no imaginen tocaría traer la comida de afuera a precio de dólar no alcanzaría ninguna plata ni tres salarios mínimos alcanzaría si fuera así que los campesinos no cultivaran y nos tocara comprarla afuera por eso ayudemos a esos campesinos en Barranca Bermeja pobrecitos estos ladrones muchachitos el juez de control de garantía dijo ay que pobrecitos que ellos no constituían un peligro para la sociedad a pesar de que los cogieron atracando con un revólver de que los cogieron robando nueve millones de pesos los cogió la policía y ahí es donde a los policías le da piedra para que se matan persiguiendo para que la gente pide policía si capturan a los ladrones y el juez se los mandan para la casa porque pobrecitos no constituyen peligro para la sociedad en libertad pero vinculados al proceso resultaron los dos adolescentes que fueron detenidos ayer por haber hurtado presuntamente más de nueve millones de pesos a un monteciclista en el barrio Torcoroma según las autoridades esta detención se dio por la oportuna reacción de la policía gracias a la oportuna información de la comunidad se logra un efectivo resultado por parte de la policía nacional donde se da la captura a dos sujetos uno de ellos menor de edad los cuales minutos antes habían hurtado la suma de nueve millones doscientos ochenta mil pesos a un comerciante que los llevaba para ser consignados sin embargo la noticia de que estos jóvenes quedaron en libertad indignó a los afectados y habitantes del puerto petrolero quienes solo exigían a las autoridades judiciales que estas personas no quedaran en libertad no obstante un juez de control de garantías aseguró que estos jóvenes no era un peligro para la sociedad lo único que le pidamos a la autoridad es que por favor no se quede en vano ese hurto que no le van a dar libertad así de fácil que por favor todo el peso de la ley porque es que el muchacho si no hubiera llevado plata fuera matado al otro mensajero de la Magdalena que por favor le caiga todo el peso de la ley y es que los jóvenes de 16 y 19 años de edad fueron detenidos en el barrio Galán hacia las 6 de la tarde tras una persecución que no tardó más de un minuto es de anotar que uno de ellos había hecho parte de la empresa que se vio afectada por el robo en Transportes Búcaros cambia su taxi usado por taxi nuevo le damos facilidades de financiación llame a Móviles Búcaros al PBX 645 2222 o 634 777 Transportes Búcaros en la carrera 27 número 4049 ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? ¡No mi amor! ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander 4PLUS 4PLUS fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLUS En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando el promayor y al detal en papelerías Graner Oriental y papelerías El Twist donde podrás encontrar más de 3000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos y a la Carta Sábados, Domingos y Festivos Carne de Cerdo y de Rez a la Llanera Mute, Cazuela de Frícol Asados al Carbón Desde las 3 de la tarde en adelante Todas las comidas rápidas al Carbón Super Martes y Jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas al Carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Seguimos en impacto Defensor de la Familia del Transporte Miren las personas que van a viajar mañana para Cepitá o el domingo también Pilas Porque resulta que van a realizar un cierre de la entrada a Cepitá ¿Dónde van a cerrar? Van a cerrar el ingreso al municipio Para las personas que van con sus cuadrimotos a conocerlo porque hay una caravana de eso ¿No? Van a cuadrimotos a conocer y van a cerrar la entrada al pueblo La idea es que se eviten el ingreso al bajar por el puente tal como porque no los van a dejar pasar como se hace siempre La única manera es fijar los vehículos es dejar los vehículos sobre el puente y andar más o menos dos kilómetros a pie cuando el vehículo abandonado no hay quien los cuide quedan al interpel y de todas maneras no es tan bueno No hay suficiente en el policía en el pueblo para cuidar los vehículos Si tiene presupuestado el cierre que va a durar dos meses pero como las obras en Santander así son como lentas póngale tres o cuatro meses me dice Wilmer Caballero Saludos para Jorge Ortiz Gogi su esposa nubia y sus hijos en la calle 33 en el parqueario de motos calle 33 entre carreras diez y qué dieciséis y diecisiete que nos están sintonizando en este momento muchas gracias También saludo para mi amigo Nicolás Nicolás Arias Nico del periódico El Frente que nos está sintonizando muchas gracias Saludos para Edgar Carreño de Club de Güey que nos está sintonizando también Saludos para José de Pasión por las Motos que también está en la sintonía muchas gracias Para la periodista Rubi Morales de Jefe de Prensa del Alcalde Rodolfo A quien más tenemos que saludar a Fabián Enrique Contreras que nos envió un material buenísimo pero eso lo vamos a pasar luego A mi amigo Jorge Satélite Alberto Hernández en Bavaria 2 que también nos está sintonizando la señora Olga Peñalosa Shirley Velázquez también está en la sintonía muchas gracias Mostramos esto La Feria de las Torredas en la ciudad de Medellín se va a realizar ¿en qué fecha? Del 12 al 15 de mayo ¿Por qué lo estamos promoviendo? Porque de pronto usted tiene un negocio que quiere comprar ver qué es lo que más se vende en la industria de las motos y quiénes más lo venden o es más barato lo venden o es más facilidades por eso vaya como hace mi amigo Marlio Méndez de cascos y chalecos quien va a Medellín y compra mercancía para vender a buen precio a las personas y los productos que más se venden Chipichapes Santanderiana y cascos por eso la Feria de las Torredas del 12 al 15 de mayo en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín los invito para que vayamos ¿Cómo es que un ladrón de cascos ahora le mostramos la fotografía del rata se hace loco en un video entra a un parqueadero y roba cascos en todos los parqueaderos ya lo tienen pillado que es el ladrón de cascos vea cómo hace el tipo el tipo se hace que la moto está parada fija cuál es el casco que está más palicidito de robar vea corre la moto se hace el loco que le está cuadrando a la moto ta 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 la acomoda más cerquita de él se le vuelve a subir se hace que la está cuadrando que la va a prender que se le va a subir al parqueadero y nadie sospecha nada pero el rata mire lo que va a hacer están el casquito que le está dando más papaya lo coge lo pone lo amarra y se lo roba este tipo es al parecer un moto taxista que está robando cascos que está haciendo lo mismo en todos los estacionamientos miremos la fotografía del tipo es esta el tipo es esta la cara del rata de moto véalo sale deja la moto por 15 minutos en el lugar paga mil pesos y se roba un casco que a la persona que lo va a comprar le cuesta 20 mil y cuando se va a subir a la moto y no lo encuentra entonces ¿qué pasa? no puede le toca ir a comprar un casco nuevo o al dueño del parqueadero si se lo dejaron asegurado se lo dejaron recomendado pues toca pagarlo pero como lo dejaron ahí sobre la moto pues el dueño del parqueadero no pierde el pierde es el que descuidó su motocicleta y el que descuidó su casco lo dejó medio puesto así ve ese es el rata de la moto para que lo identifiquen y sepamos quién es ese miserable y por lo menos de meterle una cascada con un casco cascada con el casco así debe ser los estudiantes de Santander según la gobernación y la secretaria de salud del departamento dicen que pueden ganarse un espectacular premio si logran hacer una serie de trámites subir al facebook subir a las redes sociales una propuesta para cómo prevenir el criadero de sacudos en fin cuál es la propuesta y qué es lo que dice la secretaria por medio de un dispositivo móvil estudiantes de todo Santander podran hacer parte de una campaña que busca disminuir los criaderos del ADS EGYPTI esta iniciativa de unir esfuerzos con la secretaría de educación con la secretaría de las TITS para poner una tarea una tarea que es la de lavar la pila para eliminar los criaderos pero no únicamente nos debemos grabar haciendo esa tarea de lavar la pila también queremos que los chicos tengan otras propuestas que se les ocurra otros mecanismos con los cuales nosotros pudiéramos eliminar los criaderos de ADS EGYPTI con la campaña se planea llegar a los 140 mil estudiantes de Santander y lo que queremos es que desde la secretaría de educación todos los niños vayan haciendo conciencia los padres de familias también hagan conciencia de que hay muchas estrategias que sin necesidad de una gran inversión se pueden hacer para cuidar la vida cualquier estudiante de Santander podrá participar en el concurso pero como funciona los estudiantes deben grabarse limpiando la pila en este caso deben montar su video en la página personal del Facebook y tienen que colocarle tres etiquetas para que nosotros podamos identificar el video una etiqueta con numeral Santander nos une otra etiqueta con numeral contra SICA y arroba divirtavera mencionando al señor gobernador eso es lo que tienen que hacer y promoverlo entre sus amigos para que tenga muchos like muchos me gusta el premio será una tablet que será entregada por el mismo gobernador de Santander el próximo viernes 19 de febrero Dios quiera que se gane el premio los muchachos que son muy creativos y que tienen la oportunidad de mostrar su creatividad las cosas que crean los muchachos que son aplicados y son juiciosos mire tanto quejó de los directivos del sindicato del acueducto tantas porquerías que le gritaron al alcalde Rodolfo cuando salió de la junta directiva porque el alcalde Rodolfo les cantó la tabla en donde algunos funcionarios del acueducto ganan más que el alcalde un obrero que se gana 4 o 5 millones de pesos mientras otros no se ganan sino el salario mínimo o un poquito más directivos sindicales que negociaron solo para ellos para la mujer y los familiares sueldos estrambóticos y unas cuestiones estrambóticas como las que denunció el alcalde de Bucaramanga pero no hacen las cosas de manera correcta como si no levantan las zapas de las alcantarillas o alargarle a las alcantarillas que están dañadas que están causando accidentes como este accidente que causaron en la autopista mire eso que tal la falta de mantenimiento y de tapa en esta alcantarilla del sector del diamante en la autopista fue la causa para un nuevo y desafortunado accidente Lady Patricia Rueda Rojas de 25 años sufrió varias lesiones tras toparse con el hueco que la arrojó a 30 metros del impacto la vida de mi esposa estuvo ahí en peligro como ustedes se pueden dar cuenta desde esta alcantarilla 30 metros me dice el policía que el mismo vio que voló por los aires y cayó pues digo que gracias a Dios afortunadamente está con vida y es que la situación ya había sido denunciada con anterioridad sin embargo la empresa municipal de aseo y alcantarillado en paz no había intervenido según los habitantes todos los días paso por este sitio todos los días miro esa alcantarilla y veo que los carros siempre la maltratan se pasan por encima con este ya son tres accidentes que según la comunidad se han presentado por la ausencia de la tapa y el deterioro de la alcantarilla la gobernación la alcaldía los entes responsables les pongan las tapas a esta alcantarilla ya que pues hoy fue mi esposa desafortunadamente puede ser otra persona que muera el hecho ocasionó un gigantesco trancón durante varias horas de la mañana en sentido sur norte pues a la altura de esta zona el carril se redujo a la mitad empeorando la movilidad siempre fashion la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar encuéntralos en Bucaramanga en la papelería granero oriental y papelería altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo en el transporte ilegal sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud en el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander recorre el camino de la voluntad incórpórate a la escuela militar de suboficiales sargento inocencio chingada ofrestando en su currículo académico psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria la escuela militar de suboficiales sargento inocencio chingada invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior haz parte de los héroes de Colombia incórpórate a la escuela militar de suboficiales sargento inocencio chingada inscripciones abiertas mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país seguimos en impacto esta franela que tengo puesta esta camiseta vea espectacular usted la puede mandar a hacer también para usted o la del motivo de cumpleaños de su hijo o de la sublimación para su empresa o del evento que usted quiera que usted tenga además mire como me la personalizó mi amigo William Gallardo y su esposa de camisetas URL82 saludo motero William Gallardo y su esposa de camisetas URL82 en el facebook en el facebook lo encuentran URL82 en San Gil estos muchachos que tienen mucha adrenalina hacen maniobras peligrosas en la calle la hacen ciertos días de la semana igual que en Bucaramanga aquí donde se van a reunir los doñeritos del retoque bajo a picar también ya les tiene montado el dispositivo además generan ruido desorden y el peligro de que puedan atropellar a alguien o puedan causar accidentes esta práctica peligrosa tanto para los que la realizan como para los transeúntes del lugar se ha convertido en constante preocupación para los residentes del sector conocido como la curva del Guanentá mediante videos la comunidad quiere dar a conocer esta problemática donde motociclistas realizan maniobras peligrosas en horas de la noche generando intranquilidad ante el ruido que producen estos velocípedos además de los posibles accidentes a los cuales pueden estar expuestos tenemos un problemita todas las noches y a veces parte del día cuando están saliendo los muchachos del colegio andan en una sola llanta y son como unos cuatro o cinco muchachos y es el grupito y el uno está pendiente de la policía cuando uno la llama y entonces se desaparecen todos por ahí de once una de la mañana al mediodía diferentes horas empezando porque esta calle es muy peligrosa porque el pavimento es muy liso le echaron tal vez mucho cemento entonces cuando está serenando se vuelve pero un jabón llega y le pegan a un carro ellos mismos se dañan por ahí la vida contra el carro que se peguen o de todas maneras tiene muchas consecuencias malas o va pasando alguien que esta calle es de accidentes uy el ruido está uno cuando esos gritos y la zonajera le quitan yo no sé que le quitan a la moto para que suene más duro bueno eso lo van a justicia lo van a judicializar la policía de tránsito muchachos no expongamos la vida ya es cierto que el gobierno no nos construye escenario donde hacer estas prácticas pero tampoco podemos abusar porque perjudicamos a otros mi responsabilidad o mi diversión basta donde yo perjudique la de los demás que tal es ah bueno el localizador de motos coloquemoslo rapidito el localizador de motos que usted puede llamar ya porque hay una persona esperándolo ¿para qué? para que usted se lo mande instalar a su moto y evite el robo Magitrat 320-832-0584 para que siga en tiempo real su moto por satélite o pueda pagarla en caso de que se lo roben y se alcance a dar cuenta el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández tiene un compromiso grande con la comunidad le están pidiendo que por favor no permita que cierren un jardín infantil de las mujeres que son prostitutas de las madres cabezas de hogar de madres trabajadoras que no pueden pagar a quien les cuide el niño sino tienen que ser en esta guardería donde las profesoras están capacitadas tienen la experiencia y no como el decreto ese que sacó el gobierno que perjudica y lo dejaría ellos con un hogar jardín infantil perdón rayitos de luz sin profesores y sin servicio para la comunidad pese a que la constitución política de colombia consagra la supremacía de los derechos de los niños al de los demás ciudadanos actualmente es preocupante la situación de 200 niños destratos 1 y 2 que quedarán sin institución educativa por el incumplimiento de un mes de experiencia como si a mí me dijeran ahorita mamá usted no está capacitada para ser mamá porque usted le faltó más experiencia porque tuvo su hijo a temprana entonces se lo vamos a dar a otra mamá es lo mismo porque es el hogar de nosotros porque se lo han ganado porque mi hijo tiene un año ahí pero mi hijo ama a sus profesoras me parece injusto que unas profesoras que han luchado 3 años para estar ahí donde están les vengan a decir que por un mes no son atas la presidenta de la junta hace un llamado al mandatario de la ciudad para que preste atención a este problema son hijos de trabajadoras sexuales son hijos de desvendedores ambulantes son hijos desplazados por la suma vulnerable todos ellos donde el banco de oferentes a nivel nacional les colocó unos requisitos un poco difíciles de cumplir a pesar de que la señora acá la señora Olga que es la coordinadora del centro tiene los 26 meses de experiencia no los quieren tener en cuenta bueno lamentablemente es cierto y Dios quiera que el alcalde Rodolfo y el secretario de educación y el secretario de desarrollo le presten atención y ayuden a esta gente que necesita quien le cuide a sus hijitos Dios los bendiga que tengan feliz noche los espero en casa sobre la roca este domingo 7, 9 y 11 de la mañana y luego a las 6 y media de la tarde calle 58 carrera 27 para que busquemos a Dios muchas bendiciones para todos saludos moteros hasta luego aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo y violencia para la familia